Efectos de comer pescado Muchas personas creen, y yo también lo creía, que al comer pescado estamos haciendo algo bueno por nuestra salud. Sea cual sea la razón por la que erróneamente se cree que comer pescado es bueno para la salud, hablemos de los hechos y la ciencia. El pescado es un animal, y al igual que la leche y sus derivados, los huevos, el pollo y la carne, contiene proteína animal, y sabemos que la proteína animal promueve o incrementa los niveles de la hormona promotora del cáncer, IGF-1. Para más información sobre el consumo de pescado y el riesgo de cáncer, haz clic en el link que aparece arriba. A pesar que erróneamente se piense que comer pescado es bueno para el corazón, la verdad es que el pescado es por lo general alto en colesterol. Por ejemplo, 3 onzas de carne tienen 70 mg de colesterol, y 3 onzas de camarones tienen 161 mg de colesterol. Sí, hay pescados con menores niveles de colesterol, y estos son casi iguales a los encontrados en una porción de carne de vaca, pero esas no son necesariamente buenas noticias. El pescado contiene ácidos grasos omega 3 porque los obtienen de las plantas que comen. Nosotros debemos hacer lo mismo, obtener los ácidos grasos de la fuente principal en lugar de comernos el intermediario, en este caso, el pescado. Adicionalmente, entre el 15 y el 30% de la grasa en el pescado es grasa saturada, que estimula a nuestro hígado a producir más colesterol. Y como hemos aprendido, no necesitamos ingerir colesterol, dado que nuestro cuerpo sintetiza todo el colesterol que necesitamos. Recordemos que el colesterol se encuentra en los productos de origen animal. El océano está cargado de metales pesados como el mercurio, y de otros contaminantes como PCBs o policlorobifenilos. Un estudio reciente encontró que el 84% de los pescados estudiados alrededor del mundo tenían niveles peligrosos de mercurio, y esto se pondrá peor. Veamos un poco más sobre el estado del océano. Las precipitaciones radioactivas de la tragedia de la central nuclear de Fukushima se detectaron en toda América del Norte, a niveles comparables a las observadas con Chernóbil, el otro evento nuclear de categoría 7 en la historia. Un artículo polémico en la revista internacional de ciencias de la salud sugirió que la pluma radioactiva de las crisis nucleares en Fukushima podría ser responsable de un golpe subsecuente en la mortalidad de los Estados Unidos, similar a lo que vimos después de Chernóbil. Simplemente una correlación y la evidencia potencial de una relación causal. De toda la radiación liberada, solo una pequeña fracción de la lluvia llegó a las costas de los Estados Unidos. La mayoría fue absorbida por el océano Pacífico. ¿Qué significa esto para la seguridad de los mariscos? Los investigadores reportan evidencia de que el atún rojo del Pacífico ha transportado precipitaciones radioactivas derivadas de Fukushima a través de todo el océano Pacífico Norte. A pesar de que hubo un aumento de 10 veces en los niveles de cesio radioactivo en el atún, lo pusieron en contexto al anotar los niveles basales de radioactividad en los peces incluso antes de Fukushima, debido a todo, como por ejemplo pruebas de armas termonucleares y submarinos nucleares hundidos, elementos que se encuentran naturalmente en la corteza terrestre. Los niveles en el agua de mar del polonio radioactivo, por ejemplo, son minúsculos, pero se bioacumula fuertemente en la cadena alimenticia hasta los peces. Este es el mismo polonio utilizado en el horroroso asesinato del disidente ruso Litvinenko. La justicia británica lo tiene claro. Alexander Litvinenko murió envenenado con polonio 210 que dos antiguos compañeros de los servicios secretos rusos le pusieron en su taza de té, un asesinato posiblemente ordenado por Vladimir Putin. Ese es el mismo polonio en los peces. Es un subproducto de la descomposición del uranio y frecuentemente citado como una de las razones por las cuales el tabaco es tan carcinogénico, algo que la industria del tabaco conocía bien y que podría haber eliminado fácilmente. Pero el proceso que podría haber eliminado el polonio afectó la capacidad de absorción de la nicotina y la pérdida de la sensación de nicotina fue encontrada inaceptable por los ejecutivos de la industria, así que mantuvieron el polonio en los cigarrillos. El polonio radiactivo en los cigarrillos ha sido culpado por el vínculo entre el tabaquismo y la infertilidad masculina. Sin embargo, la mayor parte de la exposición humana al polonio proviene de la dieta, principalmente de pescado y marisco. Y esto fue antes de Fukushima. Entonces, ¿qué pasa si comes mariscos? Los investigadores midieron el aumento de los niveles de polonio radioactivo en el semen después de una sola comida de mariscos. Y una sola comida causó un aumento del 300% en los niveles de polonio. Probablemente no lo suficiente como para causar infertilidad, pero eso fue solo una comida. Sin embargo, se tienen que hacer más estudios para saber si el tipo de dosis que puede obtenerse de comer mariscos sería suficiente para dañar los espermatozoides. Puede que tuvieses que comer una libra de pescados y mariscos al mes antes de que puedas darte cuenta de los efectos nocivos de la radiación. Entonces, el pescado tiene elementos dañinos como proteína animal, colesterol y toxinas, y no tiene elementos beneficiosos para nuestra salud, como fibra. De hecho, la fibra solo se encuentra en las plantas. Y suplementarse con aceite de pescado no es la mejor opción. Recordemos un video anterior para entender de dónde salió el cuento que el aceite de pescado es bueno para la prevención y tratamiento de enfermedades del corazón. La revelación de que el aceite de pescado parece ser inútil en la prevención de las enfermedades del corazón, ya sea en pacientes con problemas cardíacos o para los que tratan de prevenir las enfermedades del corazón, le hace a uno preguntarse cómo comenzó todo este cuento de que el aceite de pescado es bueno para la prevención y tratamiento de enfermedades del corazón. Pues la mitología común es que, en respuesta a los informes anecdóticos de baja prevalencia de la enfermedad coronaria entre los esquimales, investigadores daneses Bang y Dyerberg fueron allí y confirmaron muy baja incidencia de infarto. Ahora bien, la ausencia de enfermedad arterial coronaria sería extraña en una dieta basada en carne con pocas frutas y vegetales, violando todos los principios de la nutrición saludable para el corazón. Esta paradoja entonces se atribuyó a toda la grasa de foca y de ballena que ellos comían y que es extremadamente rica en la grasa de pescado que contiene omega 3. Y el resto es historia. El problema es que no es cierto. El hecho es que nunca examinaron el estado cardiovascular de los esquimales. Ellos simplemente aceptaron sin duda esta noción de que la aterosclerosis coronaria es casi desconocida entre los esquimales, un concepto que ha sido refutado una y otra vez desde la década de los 30. De hecho, tenemos momias esquimales congeladas desde hace mil años con aterosclerosis coronaria. Otra desde hace 500 años, es una mujer un poco más de 40, con aterosclerosis en su aborta y en sus arterias coronarias. Y estos no son solo casos aislados. La totalidad de evidencia obtenida por investigaciones clínicas, autopsias y las técnicas de imagen muestran que los esquimales tienen la misma plaga de enfermedad arterial coronaria que las poblaciones no esquimales. Y de hecho, doble el índice de derrames cerebrales fatales y no viven una larga vida. Tomando en cuenta el pésimo estado de salud de los esquimales, es notable que en lugar de etiquetar su dieta como peligrosa para la salud, ellos simplemente aceptaron y mantuvieron este mito tratando de razonar cómo se puede explicar esta premisa falsa. Tal deprimente fue la salud de los esquimales que la occidentalización de sus dietas en realidad bajó la incidencia de cardiopatía isquémica. Tú sabes que tu dieta no es para nada buena cuando la llegada de productos procesados y comida chatarra mejora tu salud. Entonces, ¿por qué tantos investigadores hoy en día siguen repitiendo este mito sin cuestionarlo? Las publicaciones que aún siguen refiriéndose a los estudios nutricionales de Bang y Dyerberg como prueba de que los esquimales tienen baja prevalencia de enfermedades del corazón, representan ya sea una mala interpretación de los hallazgos originales o un ejemplo de lo que se llama sesgo de confirmación, que es cuando alguien elige de acuerdo a su preferencia o tiene la inclinación de usar información a favor de sus nociones preconcebidas. Ellos citan al gran científico Francis Bacon y dicen, preferimos creer lo que preferimos que sea verdad. Y por eso tenemos miles de artículos sobre los supuestos beneficios de ácidos grasos omega 3, tenemos una industria multimillonaria que vende cápsulas de aceite de pescado y millones de personas que se lo toman, todo basado en una hipótesis que era cuestionable desde el principio. Ahora, te preguntarás, ¿y cómo obtenemos el omega 3 entonces? Haz clic en el link que te dejo acá arriba para ver el video sobre el tema. Espero que hayas disfrutado de otro video de PlantadaRevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.